Gracias por ver el video Lo que vamos a plantear hoy Problemas globales, soluciones nacionales Creo que ha sido la gran dicotomía del último tiempo Y ha sido la gran disyuntiva que han tomado los diferentes grupos Es interesante porque muchas agrupaciones políticas están planteando dos grandes cosas Estas dos grandes cosas son las que nosotros vamos a ir viendo La primera es si necesitamos una solución global Como dirían por ahí mis amigos más ligados a la conspiración del nuevo orden mundial O soluciones internas, nacionalistas, de los países, de los pueblos Y eso es algo que tenemos que ir viendo hoy Antes le mando un saludo y un abrazo a toda la gente que está mirándonos Toda la gente que se ha interesado en el live Que se ha interesado en el... Que se ha interesado en el... En el proyecto Así que yo feliz de poder seguir siendo vocero de todas estas ideas de tercera posición Disculpen que acomode un poquitito la cámara Ustedes entenderán que para nosotros todo esto es nuevo Antes que todo me gustaría partir haciendo un pequeño... Una pequeña introducción De quiénes van a ser aquellos expositores que vamos a ver hoy día Y de qué se tratan Lo primero es... Lo primero va a ser tomar en consideración Me estaban soplando aquí mi ayudante que ya se escucha muy bajo Lo primero va a ser tomar en consideración a grandes referentes políticos-culturales de nivel global Obviamente Y gente que está realmente repensando el mundo y cómo se van a llevar las cosas hoy en día Hoy día tenemos a tres expositores que han hablado del tema Que realmente son gente que vale la pena escuchar Y creo que muchos de ustedes van a conocerlos Uno de ellos es Sisek, Slavo Sisek El otro es Han, el coreano Y el otro es Dugin, Alexander Dugin, el ruso Estos tres personajes tienen una característica muy interesante Los tres son personajes polémicos Que han causado gran controversia a nivel mundial Dugin, le dicen el Rasputin de Putin A Slavo Sisek, lo acusan de ser un neocomunista o algo por el estilo A Han, lo acusan de ser prácticamente un anarquista en muchas cuestiones Y lo curioso es que todos tienen visiones bastante diferentes una de la otra Así que las vamos a ir viendo Primero les voy a presentar al señor Slavo Sisek Este señor que está aquí junto a mí A mi izquierda Es un personaje muy, muy interesante El caballero es extremadamente polémico con sus dichos Hace un análisis extremadamente ácido Si se quieren entretener y pasar un rato bueno Busquen los análisis de películas que hace Slavo Sisek Porque realmente son notables Voy a hacer una pequeña introducción para que se explique más o menos Quién es este caballero Porque probablemente hay gente que no lo conoce Sisek tiene 71 años Es esloveno Estudió filosofía y sociología en la Universidad de Ljubljana Y psicoanálisis en la Universidad de París Donde se doctoró El caballero obviamente tiene un bagaje increíble Su carrera profesional incluye el puesto de investigador en el Instituto de Sociología de la Universidad de Ljubljana En Eslovenia Así como cargo de profesor invitado en diversas instituciones Que incluyen Colombia, Princeton, New School Social Research de Nueva York La Universidad de Michigan, entre otros En la actualidad el caballero es encargado de las universidades eslovenas Puntualmente de Birbeck Este señor hace un análisis muy interesante Y es el primero que a nosotros nos hace ruido Por todas las cosas que dice Este caballero se plantea la pregunta ¿Qué va a pasar cuando se acabe el coronavirus? ¿Cuándo se acabe el coronavirus cuál va a ser la primera posibilidad? ¿Qué va a acontecer? ¿El modelo va a seguir igual? ¿De un día para otro nosotros retomamos nuestras vidas como era antes? ¿O esto va a cambiarlo todo? Y aquí Sisek sale con este gran pensamiento Esta gran revelación Porque prácticamente él lo ve como una revelación Él dice que este proceso de tercerización del mundo Es decir, cuando tú mandabas hacer las cosas a China O comprabas cosas a China Y lo nacional dejaba de existir Se acabó ¿Por qué? Porque el coronavirus golpeó tan fuerte la economía mundial Y golpeó tan fuerte la sociedad que puso las vidas en peligro Dijo Si no somos capaces de hacer mascarillas para los países Mucho menos vamos a ser capaces de poder llevar adelante Políticas de Estado Políticas nacionales Por tanto, es muy importante volver al Estado en noción Y él dice directamente Que el globalismo ha sido golpeado de muerte Pero de muerte de manera muy grave Y de hecho, él dice Lo voy a leer textual Dice El sistema globalista Ha recibido el golpe de la técnica del corazón explosivo de Killville Al quinto paso Caerá derrumbado e inevitablemente muerto Eso lo encuentro Pero realmente es una cuestión muy interesante Muy Ya Esperen un segundito Aquí me están soplando Que estábamos con un pequeño problema técnico Denme un segundo Estimados amigos Volvemos de inmediato Gracias 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 Estimados amigos Tenemos un problema técnico El problema técnico Es que Es demasiado el internet Que requiere una cámara de mucha resolución Así que lo vamos a ir arreglando a poquitito Ya Voy a De hecho Voy a quitar mi Mi cámara Para que no se les complique Y Vamos viendo las imágenes De que voy a ir mostrándolas De hecho Es un poquito más simple Ahí va Ya señores A ver Seguimos entonces con Slavo Zizek Este caballero es el que estábamos analizando Que hace unos análisis extremamente interesantes Y que él está diciendo Que el sistema globalista Se encuentra destinado a morir Y que no hay ninguna posibilidad De que éste sobreviva Porque nuevamente Se puso la vida de las personas Frente Frente a los Frente a la economía Que es la gran lucha Que se estaba dando A nivel Digamos De los estados De las naciones Este caballero Alega Que se hace imposible Seguir adelante Con el sistema político Porque la gente Ya nadie Va a estar tan loco Como para preferir Eventualmente Una Preferir un sistema El cual ponga en riesgo Las propias vidas De las personas Y ahí estaba El gran tema De este Señor Este caballero Tiene un Pequeño Gran rival Digamos Que es El señor Antes voy a mostrarle Otro fotito aquí De De CISEC Para que vea más o menos Cuál es su currículo Este señor Ha generado bastante Odio a nivel Global Podríamos decir Porque se ha generado Que Sus polémicas Entren en todo Orden de cosas De hecho Después podríamos hacer Un análisis que hay Con gente derecha Este caballero Generó Bastante polémica Por todos los dichos Que ha dado Y sobre todo Porque hace mucho rato Que le está vaticinando La muerte del sistema Globalista Sin perjuicio De que él Asuma Globalismo A sistema Neoliberal Directamente Y todo lo que Tenga que ver Con la izquierda Él Prácticamente Lo Lo Desprecia Este caballero Se le puso al frente Otro señor Aquí les muestro La foto del caballero El caballero Es Bu Chul Han Este caballero Estudió filosofía En la universidad De Friburgo Y literatura alemana Y teología En la universidad De Munich Es muy interesante Este caballero Porque él no había Nunca leído filosofía Hasta los 25 años Y de hecho Descubrió que tenía Que irse de la casa Cuando hizo estallar La casa de sus papás Porque estudiaba Mecánica O robótica En Corea Algo por el estilo En 1994 Él se doctora En Friburgo Con una disertación Sobre Martin Heidegger Imagínense El nivel de este caballero Créanme que Heidegger No es para nada Fácil de digerir En el 2000 Se incorporó Al departamento De filosofía De la universidad De Basilea Donde completó Su habilitación En 2010 Se convierte En miembro De la facultad Alemana De filosofía Artes Y ciencias Y su fuerza Está en la filosofía Del siglo XVIII Siglo XIX Siglo XX Ética Filosofía social Fenomenología Antropología Estética Religión Bla 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 Realmente es una persona Que sabe Lo que está hablando Y este caballero Han Nos dice Que las cosas No van a suceder Como dice Zizek Él nos dice Voy a tratar De ser lo más Cercano A lo que Está diciendo Él dice Este sistema Globalista Aunque él habla De sistema neoliberal Como tal Abiertamente No morirá Como dice Zizek Zizek se equivoca El capitalismo No tendrá muerte Tendría reestructuración Sobre sí misma Es un poco Lo que están alegando La gente de la conspiración Los que aman más El tema De la conspiranoia Digamos Dice que El New World Order O este Digamos Este sistema Totalitario Mundialista Se encuentra Se encuentra a la vuelta De la esquina Y este estado Panóptico Es decir Que todo lo ve Que todo lo abarca Se fortalecerá Incluso Que China El sistema que tiene Saldrá victoriosa De todo esto Y esto será Una ¿Cómo decirlo? La imposición Del modelo A nivel mundial El modelo De estar revisando De monitoreo Completo Es decir Que esta revolución O lo que podría acontecer Con este virus No va a suceder No caerá Al sistema globalista Sino que Derechamente Aumentará El nivel de capitalismo Y de hecho El nivel de globalismo ¿Por qué? Porque el capitalismo Según Han Nos divide Y nos individualiza Y es justamente Lo que está aconteciendo hoy Que esta división De personas Al contrario De lograr Dañar al sistema Lo va a fortalecer Entonces El replantamiento global Según dice él Será el fortalecimiento De China La muerte De Estados Unidos Como tal O por lo menos La muerte De Estados Unidos Como un sistema De gobierno Y que este Debe ser Terminado Digamos Que esto va a aplastar Entonces Si bien son dos personas Que están en contra Del sistema Ambas Están totalmente A favor De Están totalmente En veredas distintas Esto ha generado Que existan Varios Sociólogos Que estén Bajo la misma Bajo la misma figura El hecho De Chocar Entonces tenemos Aquí otro más Este señor Aparece En la escena Hace muy poco Entiéndase Hablando sobre este tema Y es Alexander Dugin Alexander Dugin Es conocido Por varias cosas De hecho Es una de las personas Más polémicas Que hay Les doy un poquitito Más o menos Quién es Para que sepan De qué se trata Es un analista Geopolítico ruso Filósofo político Historiador de las regiones Es el principal Ideólogo De la actualidad Del eurasianismo Es decir Que el eje del mundo Debe girar En Eurasia Es decir Lo que andría siendo Rusia, China Y todos los países asiáticos Es el asesor Predilecto De Vladimir Putin Por lo que varios Le han puesto El nombre de Rasputín El Rasputín Del nuevo zar Él Crea O por lo menos Hace parte De la idea Y le da Sustento político A una cosa Que se llama Idea Nacional Bolchevique Comúnmente Es catalogado Él como fascista Es extremadamente Polémico Es locutor radial Es fanático De René Guenón Van a saber Quién es Aquellos que Lo conocen Y los que no Por favor Búsquenlo Es muy interesante Y es uno De los más grandes Defensores De Julius Eola Además De ser un defensor De el Famoso Otto Rahn Y ser precursor Del nacional bolchevismo Este caballero Es muy polémico Porque dice que Las ideas De la tercera posición Política Alemana Italiana Es decir El nacionalsocialismo Y el fascismo italiano Fueron fracasadas Y fueron destruidas Por el capitalismo Pero que tenían Cosas positivas Y que estas cosas positivas Tenían que mezclarse Con las cosas positivas Que tenían los soviets Es decir La izquierda más radical Y forma esta idea Nacional bolchevique Nasbol Le dicen algunos Y genera Mucha controversia Porque tiene mucho auge Mucho éxito Este caballero Predice dos escenarios Uno de los escenarios Es el siguiente Dice uno La globalización Se arrumba De manera definitiva Rápida E irrevocable La monarquía De la globalización Financiera Anglo-Sajona Unipolar Ya estaba muerta Solo que le faltaba Una sepultura digna Y civilizada Dice El sistema globalista Se está cayendo a pedazos Se estaba cayendo Antes del virus Y es justamente ahora Cuando se va Aún más al tacho Según él Y en el segundo punto Dice Que se creará Un estado Post-globalista Es decir Que habrá que crear Un mundo nuevo Detrás Después del globalismo Él dice Que los principales Actores mundiales Serán China y Rusia Que crearán Un mundo multipolar Piensa muy bien Distinto a lo que dice Han Que finalmente Nos dice Que China va a ser Un gran gendarme Al igual que Como lo fue Estados Unidos Este señor dice Que no Que China y Rusia Permitirán a los demás países Desarrollar Su propia cultura Y todo este Occidentalismo Globalista Terminará En el tacho De la basura Y por cierto Abrirá espacio A nuevos debates A nuevas luchas Y postula Varios axiomas Muy interesantes Sobre la cuestión Post-globalista La sociedad abierta De Popper Y Soros Se convierte En una sociedad Cerrada Popper El amigo De Axel Kaiser Decía Que las sociedades Tenían que ir Directamente Hacia la apertura Completa En todo orden De cosas Incluso De hecho Su libro Es la sociedad abierta Y sus enemigos Es decir Él alega Que todos aquellos Que sean enemigos De estas sociedades Abiertas Pasan a ser Un enemigo De la sociedad misma Pero al parecer Con todo lo que está Aconteciendo Esta sociedad Empieza a caerse A pedazos Soros Alega exactamente Lo mismo Alega que Necesitamos sociedad Más abierta Sin límites Ni controles Y mucho menos Estado soberano No sé No sé si han estado Viendo nuestras Redes sociales Pero De hecho Hemos publicado Que le está Aportando Cientos de miles De millones De dólares A distintas Universidades Eso ha generado Una tremenda Controversia Porque significa Que una persona Con altos niveles De poder Es capaz De ponerse Al frente De la educación De las sociedades Completas Y él alega Que el valor Más absoluto Vendría siendo La libertad La libertad Completa Y más plena De hecho Eso me recuerda Mucho a la idea De los libertarios La idea De que Necesitamos Drogas libres Aborto libre Sexualidades libres Fronteras libres Y al final Que todo está Basado en la libertad Ahí tenemos El gran punto Y el gran choque Que tiene el nacionalismo Con las ideas de derecha Las ideas de derecha Son esencialmente Liberales en lo económico Es decir Que no existe Ninguna clase De choque Con la economía Porque la economía Según ellos Se autorregula Entonces Esta sociedad Digamos De Popper Y Soros Se vendría Estando Yendo al carajo Pero ¿Cómo se va al carajo? Según Dugin Él dice Que la única forma De hacerle Golpear A esta sociedad Abierta Es a través De la soberanía nacional Teniendo la posibilidad De elegir Quien entra Quien sale En una nación Quien está dispuesto A llevar adelante Un proyecto nacional Y soberano Y quien no De hecho Él alega Que el poder Se va a legitimar Dugin Repito Solamente A aquellos pueblos Que han decidido Salvar a su gente Y no salvar la economía Que ahora vendrá Una etapa De crecimiento económico Pero después de eso La gente se va a acordar Y va a decir Hubo gente Que estuvo dispuesta A salvar la economía Y no salvar las personas Y esa será la vara Con la cual Se va a medir el futuro Y eso es algo Que de verdad Es súper Lógico Y es muy posible Que sucede Una sociedad Cerrada En este caso Es la que se plantea Que es más bien Autocrática Es decir Que tenga posibilidad De autogovernarse De llevar adelante Sus propias figuras Sus propias formas De ver el mundo Si no es capaz De tener esa autocracia O la capacidad De autogovernarse Estaría fuera del concierto De lo que va a acontecer En el futuro Alimentos Producción industrial Sistemas monetarios Y financieros Y poder político Militar Propios Soberanos Eso es lo que Está diciendo Soros Y va Disculpen Dugin Y que está Matando a George Soros De hecho Las alianzas Pasarán a ser Según él Regionales Y es curioso Porque nosotros En los libros Que hemos planteado Patuamente lo digo Tiene que ver Con alianzas Sectoriales De acuerdo A tu zona A tu región Y dice Número 3 Garantizar la soberanía Y la autonomía Ningún pueblo Va a poder Enfrentar Esta situación Global Si no es capaz De llevar adelante Que garantiza Su pueblo La soberanía Y la autonomía Si no tiene Esas dos cosas Seguramente La gente La va a terminar Rechazando Y si va a rechazar Porque es natural Que se rechace Después de la embarrada Que ha quedado Cuando Estados Unidos En este momento Es capaz de Robar Porque eso es lo que ha hecho Mascarillas Respiradores Y otras cosas Por el estilo Diciendo que Ellos Tienen la hegemonía O que ellos Tenían la prioridad Van a quedar Totalmente descartados Entonces La ideología De exportación De cualquier clase De liberalismo Pasa a estar Bajo la lupa Imagínense la embarraca Que hay en Estados Unidos Hoy De hecho Ni sé cuántos Si quieren Me ayudan por ahí Ni siquiera sé Cuántos muertos Tienen hoy día En Estados Unidos Y a pesar de eso La política estadounidense Y ni siquiera voy a hablar De Trump Sino de La política gringa Para poder salvarse Necesita abrir Los mercados ¿Por qué? Porque saben Que la situación Y la posibilidad De que muera El sistema económico Es demasiado grande O que por lo menos Salme uno nuevo Dugin Milumbra Un mundo Postglobalista Con varios centros globales Es decir Con varios lugares Donde se pueda Llevar adelante Una política internacional No solamente A través del Anglo Americanismo Sino que a través De muchos lugares Distintos Entonces Tenemos Una nueva Visión De las cosas Que va a ser Posible Una ¿Cómo decirlo? Una nueva forma De ver La política Y se abre La posibilidad De las políticas Nacionalistas Para No solamente Para Chile Sino que Para el mundo Completo Y eso es algo Que no había sucedido Jamás Y creo que Es algo que Tenemos que aprovechar De hecho La posibilidad De que China También tenga Que ver Vermados Sus ganancias Y su forma Y su forma De ver El mundo Es real También existe Porque imagínense Hoy día No sé si vieron Que el petróleo Está extremadamente Bajo En precio De hecho Hay gente Que está diciendo Que el petróleo Ya no vale nada Eso aconteció Porque ya no hay Movimiento Entiéndase El barquito Que iba de A a B Tenía que llevar Eventualmente Tenía que gastar Petróleo Y con ese petróleo Se movía el mundo Porque con ese petróleo Tú llevabas las importaciones Y las exportaciones Además de eso Mucha maquinaria A nivel mundial A pesar de que Se esconda Funciona con petróleo Entonces Por ahora Acontece De que Este Esta situación Hace que el barril Se vaya a cero Y lo curioso Es que en los años 70 Estados Unidos Decide cambiar El factor oro Al factor Petróleo Por eso hablamos De petrodólares Cuando Estados Unidos Decide Abandonar el factor oro Para traspasarlo Al factor petróleo Es cuando nos transformamos Realmente Cuando todo lo cambia Cuando todas las cosas Dejan de ser Lo que son Y si ahora Todo el fondo Se le va A Estados Unidos A Y deja de haber El petróleo Como base fundamental De su economía Tenemos entonces Que se ha acabado Una era Un sistema Una forma De hacer las cosas Entonces Ese es nuestro gran La gran lucha Y es lo que va a ir Aconteciendo Lo que no va Aconteciendo Entonces Según este señor Advierte que Estados Unidos Es una Ya es autocrático Y que tiene Sus propios intereses Por ende Es posible Que Estados Unidos A pesar de la caída Al sistema económico Tenga la posibilidad De reestructurarse Pero dentro De una idea Nacional Nacionalista Y soberana Y que los que lo Podrían acompañar Eventualmente Son Francia Alemania Y China Para enfilarse En una autarquía Con la posibilidad De autogobernarse Estamos viendo Damas y caballeros Y espero que lo tengan Bien en mente La posibilidad De un mundo Nuevo De otro planeta Tierra Y ese otro planeta Tierra Probablemente los veamos De aquí al corto plazo Entonces Incluso dice Que el mundo árabe Va a cambiar Que va a haber Que Irán Pakistán Y Turquía Van a ser nuevos Pueblos del mundo Islámico Así como India Revive su identidad Nacional Aunque dice Que él no es Triunfalista A pesar de que Éste muy En favor de Rusia Él dice que Rusia No está preparada Para este cambio Y que es más probable Que salgan otros países Fortalecidos Antes que la Rusia misma Sin perjuicio De que Putin Según él Ha fortalecido Lo suficiente La economía Y le ha entregado Un poder militar Lo suficientemente fuerte Para poder llevar adelante Ciertas situaciones Puntuales Ahora Se le ha criticado Al sistema nacionalista Y a los nacionalismos En general Que tienden a terminar En guerras O en violencia Y eso acontece Porque es un malentendimiento De lo que es el nacionalismo Por darles un ejemplo El nacionalismo chileno Es esencialmente Una forma De trabajo conjunto Por ejemplo Si nosotros pudiésemos Trabajar Con Perú Con Bolivia La extracción De diferentes minerales Créanme Que el beneficio Aumentaría para todos Porque no habría competencia O la competencia Sería mucho más inteligente Es lo que Se llama malamente O se dice De manera muy despectiva Un cartel De desarrollo Lo mismo acontece Con Argentina Con el tema agropecuario Lo mismo acontece Con el tema energético Con algunos puntos En Brasil Por ende Se busca el trabajo conjunto Los sistemas Que son Belicistas Como tales No tienen absolutamente Nada que ver Con la idea nacionalista Cuando nosotros hablamos De que la vida es lucha Y que la vida es combate Constante Tiene que ver Con enfrentar la vida Como una lucha No necesariamente Como una guerra Con otros Sino que esencialmente Como una guerra Por la existencia Y por nosotros mismos Volviendo un poquito A Dugin Dice que Rusia Está demasiado conectada A la estructura globalista Y que le va a ser imposible Despegarse totalmente De este cuento Así que Se le complica mucho El panorama A Rusia Según lo que dice Dugin Y le va a ser muy difícil Sacar rey Desde todo este cuento Lo que está claro Es que no hay nada claro Es que no sabemos Cómo va a estar el sistema Y el horizonte Geoestratégico Ni cómo va a estar Nuestra estrella polar En el futuro Porque no hay ninguna forma De saber Quién será el vencedor Pero ahora la pregunta Es nosotros como chilenos ¿Qué mono pintamos acá? Porque si no tenemos Ningún mono que pintar Créanme que este es un peligro No hay ninguna posibilidad De que Chile Vaya al desarrollo El grave problema Y es lo que nosotros Hemos planteado como nacionalistas Es que No hay ningún interés De parte de nuestros Líderes Por darle algún nombre En realidad De que De poder Hacer una gestión Para el futuro ¿Por qué? Porque no hay ninguna Gana de hacerlo Y creo que eso es lo peor Que va a acontecer Ya sea Han Ya sea Dugin Ya sea Sisek Están planteando un mundo Nuevo Pero nuestros Líderes No han planteado ninguno No hay ninguna idea Por ejemplo De llevar adelante El futuro De nuestra nación Como pueblo O que requiera Una industrialización Sustentable No se están planteando Un nuevo sistema económico No se están planteando Nuevas alianzas Es más Ni siquiera nos estamos Planteando El hecho De terminar Con uno u otro Tratado de libre comercio O con un tratado Uno u otro Tratado internacional ¿Cómo será La irresponsabilidad De nuestros líderes Que lo único Que estamos haciendo Es capear El mal clima Pero no estamos Preparándonos Para lo que va a venir Después ¿Qué viene después De esta tormenta? ¿Va a venir un desierto? ¿Va a venir un lugar florido? ¿Va a acontecer Una tormenta aún mayor? Y para eso Deberíamos tener Visión de futuro Que es una visión de futuro Que hoy No existe No hay ninguna posibilidad De llevarlo adelante Con los políticos Que tenemos hoy en día Entonces ¿Qué nos queda a nosotros? Es plantear Un nuevo sistema Plantear una nueva forma De ver las cosas Y de hacer las cosas Que justamente Creemos nosotros Debe estar En la línea De la soberanía De la nación Del pueblo E incluso De la autarquía De la posibilidad ¿Por qué no? De autogobernarnos Hoy día tuvimos Una discusión Por interno Ni siquiera No es una pelea Ni mucho menos Se le ha hecho Totalmente imposible Llevar adelante Cualquier cosa Se le ha hecho Imposible Llevar adelante Cualquier clase De proyecto Y el resultado De eso Es que Ni siquiera Pueda meterse En lo que acontece Si lo que no acontece Con los tratados Nacionales Y con los tratados Internacionales No hay proyecto De futuro En Chile Y cuando no hay Proyecto de futuro Hace imposible Que nosotros Podamos llevar adelante Cualquier política Ya social O nacional Si usted está luchando Entiéndase Por ejemplo Por pensiones dignas Váyanse olvidando Porque no hay Ninguna posibilidad De sacar plata De ninguna parte Si es que no existe Ninguna forma Lógica De poder pelear Contra eso O poder Hacer una Capeo A este gran temporal Que a usted se le ocurrió Si usted es una Ecologista Si usted es un Peleador social Olvídese No hay forma De hacer absolutamente Nada Si usted cree Que la empresa Es lo primero Que las pymes Deben fortalecerse Olvídese No va a suceder Porque en el nuevo Sistema global Porque hay una nueva Reestructuración Y probablemente Hay un nuevo matón En el barrio No tenemos proyecto Entonces ¿Qué nos queda? Llevar adelante Cualquier clase De proyecto social Y nacional Que represente Lo que somos nosotros Y lo que realmente Nosotros queremos Como pueblo Hoy día No Hace dos días atrás Hablaba con mi mujer ¿Por qué nosotros Nos peleamos tanto Con la derecha Incluso más que con la izquierda Siendo que normalmente Le tiramos más mugre A la izquierda Que a la derecha Más que todo Por querer capitalizar El pueblo Siendo que realmente Se dedican a fusilarlo Y es por una página De Instagram Que me llamó Mucho la atención Que el otro día De hecho publiqué Algo en mi Instagram Personal con eso Suscríbanse a las cuentas Por favor Damas y caballeros Que se llama Que es una página Que se dedica A insultar Que es una locura Realmente a mi me parece Una Extraño Pero propio De los tiempos ¿Por qué extraño Y propio de los tiempos? Porque la lucha de clases Ha impuesto A tal punto Que ambos crean La lucha de clases Si se fijan En los comentarios De los que Hacemos comillas Hablemos de que Hacemos comillas Son igual de malos Que de los Que no cuicos No sabría Cómo llamarlos A los otros Porque hay una Política de lucha De clases En Chile Tan impuesta Tan grande Y tan brutal Que transforma A nuestro pueblo En una Aberración Político-social Y lo peor Es que no hay Proyecto para superarlo El cuico Comillas Vamos a hablar Cuico-comillas Para que se entienda De quién estamos hablando No tiene un proyecto Porque no lo entiende El otro día Veía por ejemplo Que habían unas chicas Que emprendían En Bitacura Porque vendían No sé Arrollado De chancho Estoy inventando algo No me acuerdo De qué era el reportaje Y finalmente El aporte que hicieron Y el desarrollo económico Que llevaron adelante Fue porque tenían Un capital inicial Lo que hace imposible El desarrollo De capitales iniciales Sin que exista Una oportunidad Para algunos De hecho Mi mujer Se dedica Bastante al arte Le gusta mucho el arte Y tenemos mucha gente En el movimiento Que también se dedica A lo mismo Y la imposibilidad De adquirir una clase Como la gente En Chile Es real Pero en cambio Gente que no tiene El talento Que no tiene Las capacidades Se le hace muy fácil Viajar a Florencia Que hace 500 años Que se desarrollaron Todos los grandes proyectos De arte Y todas las técnicas Artísticas Pero Como no tienen La posibilidad económica Para llevarlo adelante Se les hace imposible Desarrollar esa habilidad Y cuál es el resultado De eso De esa imposibilidad Técnica Es de que el niño Que vive en La Pintana Puente Alto O en un país En una región Alejada de Chile En Magallanes O en Coyhaique Se le hace prácticamente Imposible Si no tiene Las capacidades económicas Para poder llevar adelante Sus talentos Es decir Probablemente Ustedes damas y caballeros Estén perdiendo De un Leonardo da Vinci En alguna parte de Chile O no estemos perdiendo De un experto escultor O de un politólogo increíble O de aquella persona Que lamentablemente Tiene que dedicarse Esencialmente al trabajo Porque no le alcanza A su familia Y termina él Siendo el solvente Cuando tiene Tintes increíbles De genio Lo he visto personalmente Cuando nosotros Hacíamos clases De deporte Llegaban jóvenes Increíbles Hasta el día de hoy Tengo contacto con ellos Y muchos de ellos Desperdiciaron O no pudieron llevar adelante Su talento Porque no existirían Posibilidades económicas El nacionalismo En cambio Va a creer siempre Que hay un proyecto Que es social y nacional Y ese proyecto Está en pro del pueblo completo O de la nación completa Y esa nación completa Significa que Cada joven Cada niño Que da la vuelta al mundo O que vive en Chile Debe tener la posibilidad De obtener Los mejores resultados Académicos Políticos O otras cosas más Eso genera Verdadera meritocracia Cuando tú le das La capacidad A esos pequeños A esos jóvenes A esa gente Que realmente Tiene la posibilidad Y el talento De demostrarlo Porque si no lo tiene Tenemos un montón de tipos No sé Como Anuel Ese cantante de trap Que no tiene ningún talento Pero tiene padres Que trabajan en disqueras El resultado de eso Es el capitalismo Aberrante Que tenemos hoy Que termina dándole oportunidades No al más capaz No al mejor No al que trabajó más No a las buenas ideas Ni a las buenas decisiones Sino al tipo Que tiene la capacidad Para que sus padres Le entreguen O cualquier otro sistema O cualquier otro grupo O empresa La posibilidad De que lleve adelante Dichos talentos Entonces Estamos perdiendo deportistas Estamos perdiendo políticos Estamos perdiendo filósofos Porque No porque queramos Regalarle a todo el mundo Todo Sino porque tenemos Que darle el piso Y las oportunidades Iniciales A esos jóvenes Y a esa gente Que si tiene talento Porque en Chile Nadie va a venir a decir Que no hay talento Porque lo hay Porque créanme Que no sé si ustedes saben Que tenemos chilenos Que están intentando Ser los primeros astronautas Chilenos ¿Saben cuánto le ayudó El Estado de la Nación? Cero Cero No hubo ninguna posibilidad De llevar adelante Sus proyectos Cuando fueron a las universidades Nadie los pescó Porque ni siquiera Hay proyectos universitarios Para poder Llevar adelante Proyectos ecológicos Políticos O científicos Porque en Chile La desarrollo Y la tecnología Ni siquiera Se invierte plata Pero tenemos Cientos de miles De millones de pesos Invertidos en estupideces Imagínense Que hay plata Para intentar enseñarle A transexuales A hablar como mujeres Me parece súper bien Que quieran hablar como mujeres Pero no puede salir Prata del Estado Para eso Mucho menos Aceptar Que nuestros políticos Son capaces De entregar el país Completo Por unas pocas Chauchas Que a ellos les conviene Preguntémosle al señor Ricardo Lago No sé si vieron El posteo de la semana Que hablaba Sobre Que las autopistas Tenían que ser Pagadas Por el Estado Cuando No hubiesen Suficientes ganancias ¿Cómo es posible Que tengamos Que pagarle A estos usureros Que han estado Parasitando de Chile Durante los últimos 20 años Y que pagaron En 3 años El total De las autopistas Esa es la realidad Cuando nosotros Como Estado Debiésemos decir Las autopistas Son nuestras Esa plata Que se está ganando Debe ser Para financiar Desarrollo Y tecnología Le aseguro Que habría gente Que estaría feliz De pagar el TAC Si no fuese Porque no se ocupa Para absolutamente Nada Ni hablar De toda la plata Que se pierde Porque no existe Ninguna clase De royalty Y me va a salir El liberal de derecha Al cual me gustaría Cachetear Diciendo Es que lo que pasa Es que el Estado Es un mal administrador Nada más Y caballeros El Estado está compuesto Por personas Los que hay en el Estado Son pencas El desarrollo estatal Es penca Porque la gente Que está puesta Ahí está puesta Por pituto Y lleva ahí Más de 20 o 30 años Y no por capacidades Porque las empresas También están compuestas Por personas Y hay empresas Que funcionan Y empresas que no funcionan De hecho El 95% De las empresas mundiales Que se inician Mueren antes de un año Entonces ¿Las empresas Son todas malas Y no funcionan? ¿Los Estados Son todos malos Y no funcionan? No No es así Está compuesta por personas Entonces Hay cosas que el Estado Debiese regular Y sobre todo Velar por el bienestar Del pueblo La nación La gente Y por sobre todo Los niños Y los ancianos Que son dos grupos Que han sido totalmente olvidados Y por sobre todo No olvidarse nunca jamás De lo que han hecho Con el medio ambiente Que es El paisaje País Viene de paisaje Que es algo Que está siendo destrozado Aplastado Por diferentes Agrupaciones Por diferentes grupos Por diferentes Políticos Así que Vamos repensando El mundo Porque es ahora Cuando tenemos que llevar adelante Nuestras ideas sociales Nuestras ideas nacionales Cuando tenemos que llevar adelante Un nuevo proyecto De pueblo De país Este pueblo Somos nosotros Y son ustedes No importa Cuanta plata tengan O cuanta no tengan El futuro Está ligado a ustedes El futuro Somos nosotros Son nuestros hijos Y el pasado O el presente Si se quiere Son nuestros ancianos Y no pueden ser olvidados Jamás Es responsabilidad De todos nosotros Explicarle a la gente Que hay otra forma De hacer las cosas Porque la izquierda Y la derecha Lamentió eternamente A nuestro pueblo Y al mundo completo Y es hora de que nos liberemos De la esclavitud De la izquierda Y la derecha Porque ambos Son enemigos Del pueblo Nosotros nos vamos a apoyar Unos con otros Y nosotros somos la nación El estado Es el pueblo organizado Para su correcta administración No otra cosa Así que no vengan a satanizar Lo que en realidad Está mal hecho Lo que se ha transformado En una cuestión negativa Por culpa de operadores Políticos y delincuentes Así como nadie Puede venir a satanizar La empresa Que es la raíz Y la forma de desarrollo Esencial de un pueblo Porque es la forma En la cual muestran Su inteligencia Ahora o nunca Queridos amigos Ustedes que están disfrutando Entre comillas El coronavirus Y que están metidos En sus casas Haciendo de Muchos Sin trabajo Muchos Con problemas personales Es ahora Cuando tenemos que replantear Lo que somos No lo ha dicho un filósofo Lo han dicho cientos Y vamos a seguir estudiando Y revisando algunos Otros filósofos Este Es el momento del pueblo Del estado-nación Y de poder llevar adelante Las políticas Que siempre hemos soñado Esa ha sido La sección Del día de hoy Ojo que esto Lo vamos a ir Estirando Y lo vamos a ir Haciendo Seguido Ahora no me quiero Extender de más Porque ya va Harto rato De directo Así que Vamos a ir viéndolo Piano Piano Y parte Vamos a la siguiente parte Que es algo que A mi me pone muy contento Damas y caballeros Por primera vez Tenemos Aplauso Un auspiciador Ese auspiciador Damas y caballeros Es nuestra querida A pesar de que Tenemos Son entidades Jurídico Distintas Nuestro querido Ignacio Carrera Pinto Nuestra querida Editorial Ha decidido Poder apoyarnos Con el canal de youtube Ya ustedes verán Que se van a ver Muchos problemas técnicos Sobre todo Con el paso del tiempo Pero ha decidido Si es nuestra culpa Ha decidido Poder ayudarnos De hecho Hoy día Tenemos un micrófono Mucho más pro De lo que teníamos No falta configurarlo bien Pero es excelente Lo acabamos de sacar Del empaque Lo acabamos de sacar De hecho Antes de que ustedes Se conectaran Nosotros estábamos Sacándolo del empaque Porque Chill Express Se demora lo que quiere Y manda las cosas Cuando quiere Así que justo ahora Lo logramos Sacar de este Sacar al aire Y Por tanto Además de hacerle El agradecimiento Les pedimos Que la sigan A Ignacio Carrera Pinto En todas sus redes sociales Búsquenla En instagram En twitter Y en youtube De hecho Es más A partir de ahora Vamos a iniciar Una pequeña sección Con Ignacio Carrera Pinto Y vamos a partir El día de hoy Damas y caballeros Y preguntas Están Vayan pensando Las preguntas Porque en un ratito Vamos con eso Lo primero va a ser Un pequeño análisis De esta maravilla Que de verdad Créanme que es Muy muy buen libro Y que luego Le he hecho propaganda Una y otra vez Pero creo que es momento Para poder Pensar ciertas cosas En este libro El señor Guillermo Izquierdo Araya Expone ciertas cosas Guillermo Izquierdo Araya Expone Lo mismo que conversé Hace unos minutos atrás Él habla sobre una cosa Que se llama Estado en forma El estado en forma Es un estado Que tiene capacidad De acción Esta capacidad de acción Lo hace resolutivo Es decir Puede arreglar problemas Muy rápidamente Imagínense Una persona ágil Musculosa Hábil y fuerte Que es capaz De resolver problemas Al contrario Del estado actual Liberal parlamentario Que es un estado Imagínense Un obeso mórbido Que apenas puede Levantarse en la silla Y que eventualmente Cuando se peca un pique A la esquina Puede caer de guata Al estilo Homero Simpson Cuando corre una cuadra ¿Por qué? Porque es un estado Que no tiene capacidad Para accionar Tiene mucha grasa Es decir Mucha gente Que no se necesita Y cuando debiesen El músculo No lo tiene Él habla Del estado en forma Y justamente Él dice Lo que yo les acabo De decir El estado en forma Está compuesto Por gente Pero gente idónea Gente que es capaz De llevar adelante Sus propias labores Y sus propias ideas Hace Que el estado Sea una entidad Resolutiva Y de ayuda A la propia gente Y no una cuestión Que uno diga Ya viene el estado De nuevo A molestarme A hinchar Y bla 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 Y la cacha La espada Sino que Es necesariamente Una forma De poder Ayudar Al propio Pueblo Este Señor Guillermo Izquierdo Araya Hace planteamientos Básicos Ojo No estamos hablando Del año 1940 En Alemania Estamos hablando De Chile Y en Chile Se podían hacer Cosas maravillosas Y créanme Que en este libro Ustedes lo van a poder ver Y leer completo Recuerden que al estar En cuarentena Estamos con Bueno Ignacio Carrera Pinto Está con un 20% De descuento En todas las publicaciones Que hace Y si ustedes son Miembros del Movimiento Social Patriota Y se encuentran al día Con todo lo que tiene que ver Con el movimiento Pueden tener acceso También A todos los descuentes Que son propios Desde la editorial Propios del merchandising Del movimiento De la espolera De los tazones Y todo lo que tiene que ver ¿Pregúntan ¿Para cuándo los libros En la Feria Chilena del Libro? Los libros están En la Feria Chilena del Libro De hecho Están De hecho creo que están Agotados ya Pero El grave problema Es que estamos En cuarentena Y no han Y obviamente No se puede ir a comprar Pero los libros están En la Feria Chilena del Libro Aquel que la Quiere ir a buscar Lo va a encontrar Pero les recomiendo Que lo busquen también por acá Porque van a tener Descuentos especiales Sobre todo Si nombran Nuestro live Nuestro movimiento Y van a poder Tener acceso Más barato Y más rápido Además que Creo que se están Haciendo envíos igual Así que se hacen Por Chile Express A la casa Disfruten los libros Y van a poder hablar Con propiedad Y no tontera De parte del nacionalismo Porque el nacionalismo Es una ideología política No es una idea abstracta Es como Decir Imagínense la tontera Si usted no sabe Hablar de nacionalismo Es como que Estuviese diciendo Usted se declarara Comunista Y llegar a un comunista Real Y le dijera Oye pero eso No está diciendo Marx Y respondiera Usted como comunista Ignorante Pero es que Yo hago el comunismo Como quiero Justamente No es así Y pasa exactamente Con toda la ideología Que en el nacionalismo Es igual Usted no pinta El nacionalismo A su pinta Usted no lo inventa Y no vengan Y no vengan a decir Después Sobre todo Los liberales Y los más sedentarios Decir Es que No te apropias Del nacionalismo Nadie se apropiaba Del nacionalismo Los que se han apropiado De banderas chilenas Es la derecha Liberal Que no tiene patria No tiene tierra Y no tiene absolutamente nada Y que se dedicó A robar Porque no tenía Ideología Y esa ideología Era la del libre mercado Si le gusta El libre mercado Tenemos Toda la libertad De Benetton La libertad De Wom Y todas las otras libertades Que le agradan tanto Al sistema Capital internacional Vamos con las preguntas Vamos con la sección Que se viene Ya pregunta ¿Tienen sede En la región de Coquimbo? Me gustaría formar parte O crear una sede Mira Motivado ¿Cómo se hace? A ver Tenemos sede En En la cuarta región Sí Hay sede en la cuarta región Hoy día Está obviamente Un poquito en pana Por el tema Del coronavirus Y más Pero si te contactas Por interno Vas a poder tener acceso A la gente En el caso de Coquimbo puntualmente Porque creo que me dijo Coquimbo No estoy seguro Si hay gente ahí Pero lo que sí sé Es que hay Sede en la cuarta región Info Arroba Social Patriota Punto Sede Si no Directamente Por las redes sociales Por interno Por los mensajes Directos Oye Me gusta mucho Este formato De radio Porque se puede Hacer podcast Después Sí Dijeron por ahí Deberían hacer un podcast Creo que deberíamos Hacer un podcast En la semana Nos ponemos a hacer el podcast Ya Pedro ¿Cómo actuarías Respecto a la situación Del COVID Igual que no A ver No es necesario Que me lo recuerde Sí Efectivamente Uno no tiene las herramientas Lamentablemente Para poder Responder a esta situación De hecho Hay mucha gente Que me plantea Y me escribe Todos los días Diciendo que el COVID-19 No existe Yo creo que sí existe Pero el tema es que Te manipula Para ciertas cosas De hecho Quique Romero Que es un analista Político argentino Dice que el COVID-19 Es la mejor forma De evitar Que una nación Se revele Y que Liberaron este virus Ya estamos en el plano De la conspiración Este virus fue liberado Justamente porque Estaba quedándole embarrada A nivel mundial Si yo tuviese que actuar De una forma Lo haría De la forma Más racional posible Por ejemplo Y lo conversamos En su momento Lo que se necesitarían Son cuarentenas Más que A sectores Sino que A grupos de personas Por ejemplo Se podría haber hecho Una cuarentena Adultos mayores Esa cuarentena Adultos mayores No existe Y debiese estar Debiese haber cuarentenas A grupos de riesgo Tampoco están Las cuarentenas En los grupos de riesgo Tampoco existe Movilidad Respecto Ni tampoco Un registro online No se habilitaron Las redes Como se habilitaron En China Por ejemplo Que eran a través De una app Que incluso Te iban diciendo Más o menos Cómo se iba Moviendo el virus Ni cómo iba Actualizándose Por ejemplo En el lugar Que vivo yo Que es un pueblo Por eso Tenemos problemas En internet No tenemos idea Cuánta gente Hay enferma En el pueblo La gente no sabe De hecho El otro día Fui al consultorio Por otro motivo Y la gente Y me dice No es que aquí Estamos saturados De gente Con COVID Y no atendemos gente Y yo no tenía La menor idea Y vivo a dos cuadras Entonces justamente El problema Es un manejo Comunicacional Un manejo Educacional Y por sobre todo De estrategia Y ojo Hay gente Que es necesario Que esté moviendo Al país Es cierto eso De que la economía Va a terminar Matando más gente Que otra cosa Pero también es cierto Que lo primero Que tenemos que favorecer Es la vida de las personas Así que hay que ser Consecuente Inteligente Y docto En nuestra manera De actuar Por lo demás Ya ¿Cuándo una entrevista A Carlos Videla? Pucha yo creo Que es una muy buena idea De hecho Lo vamos a invitar De hecho Lo íbamos a invitar En algún momento Pero pensamos Que podía ser Pernicioso A nuestro No Al tema de la cuarentena Así que Sí Lo vamos a invitar A Carlos Videla pronto De hecho Aquí Teníamos preparado Otro live Que era también interesante Que se trataba sobre Mapuches Mapaches Y mapuchismo Que era esencialmente Explicar más o menos Cuál era la diferencia Entre un grupo mapuche Y otro La ideología mapuche O digamos La cosmovisión Y lo desechamos Por esta O por lo menos Lo pospusimos ahora Y también está En la misma línea Todas las entrevistas A Carlos Videla Y yo espero Que ya para la próxima semana Poder tener un entrevistado Que es muy interesante Respecto Al tema mapuche Que también es una persona Que sabe mucho No, o sea No sé si podemos Traer a Silaimoras Pero sí podemos Traer a gente Que es muy estudiosa O filósofos Que justamente Hablan de esos temas Mira En Corea del Sur Se rastrean los movimientos De la gente contagiada Desde una APP Es que es lógico Es lo más lógico Pero lamentablemente No tenemos Esa capacidad de acción De hecho El gobierno No sé si Más tratar al gobierno Y patearlo en el suelo Como lo hace todo el mundo O darme cuenta Que jurídicamente No tiene ninguna herramienta Hoy día No existe ninguna posibilidad De que Piñera Haga nada más De lo que está haciendo Porque ojo Créanme que yo no justifico Piñera Me carga Pero no existe Ninguna forma legal Para poder llevar adelante Sus ideas Piensen Que en todo el tiempo Desde el 18 de octubre Hasta ahora Se han ingresado Más de 100 normas 100 leyes De los senadores y diputados Y se han aprobado dos Es decir Prácticamente No hay forma De que el gobierno Tenga capacidad de acción Porque siempre estamos Detrás De la situación No hay ninguna posibilidad De anticiparse Y es justamente Culpa del Estado liberal Parlamentario Y de estos senadores Y diputados Que finalmente No sirven Pero para absolutamente nada Ya Entonces Para ti ¿Qué grupo de rock chileno Es el mejor de la historia? Chuta Rock chileno Rock chileno Acá pone Los jaibas Los bunkers Los prisioneros No sé Pucha Lo que pasa es que Hay cosas que Por ejemplo Hay muchos Los prisioneros Tienen la gracia De Cantar En su momento No ahora No en el 2019 Una realidad social Que es real De hecho Si ustedes Se pueden Escuchar Pateando piedras Tiene mucho sentido Para el sistema Que se está aplicando Entonces habría que verlo Más bien por la época De todos los tiempos Se me hace difícil A mí me gustan Harto los bunkers Pero me van a decir No es que seguramente Esa es la ideología Marxista Que está escondiendo No No es por eso Pero creo que Musicalmente Es un muy buen grupo Quizá el que más Me gusta a mí No sé ¿Es incompatible Ser nacionalista Y ser pro mercado? A ver Es que no serías Nacionalista Si eres Entiéndase Si crees La libertad de mercado Como tal Entiéndase Como la única base Esencial de la existencia Déjate ser nacionalista Porque pones el mercado Antes que la nación Si tú me dices Yo creo primero en la nación Y después en el bienestar Del mercado Eres nacionalista Porque estarías pensando Lo mismo que nosotros Pero si me dices Primero es el mercado Y luego el bienestar nacional Eres de derecha Y te gusta la bandera chilena Que son cosas distintas Y son cosas que chocan De hecho ahí está El gran punto con Pinochet Que Pinochet Esencialmente No fue un nacionalista Fue una persona de derecha Que era conservadora De lo cultural Podríamos decir que No son bichos raros Pero son enemigos Del nacionalismo Como tal ¿Piensas que el 5G Tiene relación Con el COVID-19? Oye me preguntan eso Pero prácticamente Todos los días De hecho voy a tener Que meterme En alguna página De conspiración A pegarle mejores miras Pero la verdad No puedo descartarlo ¿Cómo voy a descartar Una cuestión que no sé? Porque no entiendo A mí no me gusta Hacer afirmaciones De cosas que desconozco Mucha gente me alega Que el 5G Para los que no sepan Por la pregunta Es una forma De activar Eso me lo dijeron El otro día La enfermedad Que ya nos fue inoculada A través de microondas La verdad A mí me parece Hoy día una cuestión Muy de ciencia ficción Pero debiesen hacerse Los estudios O sea yo creo que Si tienes un estado soberano Tienes un estado en forma Y tienes la universidad Desde tu lado Lo primero que hay que hacer Es hacer los estudios Si están dañando O no a la población Y es algo que no se ha hecho Y quizás deberíamos hacerlo Si hay tantas dudas Hagámoslo Estudiamos si realmente es real O no Dicen El problema es que en Chile Hay una ley de protección A la privacidad del paciente Ya Y aquí viene la pregunta ¿Qué es lo primero? O la privacidad del paciente O el bien común Y la base de la nación Va a estar siempre Y el nacionalismo Con el bien común El bien común Es la base De la existencia De un pueblo Si tú no crees En el bien común Como base esencial Estamos fritos Y estamos podridos Porque no hay ninguna posibilidad Si no cualquier persona Podría decir Mira Por privacidad Yo no voy a decir Que tengo X enfermedad Por ejemplo La pedofilia Que es una enfermedad Y no quiero que nadie sepa Y eso sería muy grave Entonces Los límites Están en el bien común No en la norma Y es justamente Contra lo que tenemos Que pelear hoy día Que tenemos normas Que son esencialmente Restrictivas Y dañan al bien común Ya Por favor Hagan preguntas De lo que estamos conversando Chicos Porque si no Vamos a terminar hablando De las tortugas ninja Y créanme Que es reentretenido Pero si no Perdemos el hilo De la conversación A ver Voy a contestar algo Que me preguntaron Por Instagram No por el Instagram Que me decían ¿Es Tugin Un nacionalista? La respuesta es Sí Es un nacionalista ruso Pero Lo que no me preguntan nunca Es qué tipo de nacionalista es Porque hay variantes En el nacionalismo Lo que no hay Son nacionalismos De derecha o de izquierda Hay nacionalismos Que están más enfocados A lo social Hay nacionalismos Que están más enfocados A lo cultural Hay nacionalismos Que pero todos Tienen la misma premisa Del bienestar del pueblo Frente a las otras cosas Un camarada Me preguntó el otro día Y me dijo ¿Qué es ser Populista de derecha? Nosotros somos Populistas de derecha Y es curiosa la pregunta Porque si en el contexto Iberoamericano El populismo de derecha Viene siendo Alguien como Trump O como Bolsonaro Y obviamente Nosotros no estamos En esa línea Porque el libre mercado No es nuestro norte Ni tampoco es nuestra Base de trabajo Pero en Europa Se le llamó Derecha populista A los nacionalismos Y quedaron con ese mote Con ese apodo Durante el año 2000 Y los años 90 Entonces Si tú me dices Soy un populista de derecha Pero del estilo europeo Podría ser Pero si me dices Soy un populista de derecha Tipo Trump Y tipo Bolsonaro No Bajo ninguna posibilidad Así que hay que hacer Esas menciones Y esas diferencias Recordemos que La derecha Como tal No tiene ideología De hecho Por ahí Vi unos youtubers Que le prenden Velitas a Anran Anran es una mugre Es una mugre Métanselo en la cabeza Es una galla Que hace libros de autoayuda Y cuando se den cuenta Que es un libro de autoayuda Y no es un libro de política Ni politología Van a poder ver las cosas Con otros ojos ¿Por qué? Porque no tienen doctrina La única doctrina Se basa en hacerle bien A las transnacionales A los bancos Y a los grandes poderes económicos Que son los que nos gobiernan No son los punk Ni las feministas Porque esos son tontos útiles Nomás Los que nos gobiernan Son los grandes Poderes económicos Internacionales Y mundiales ¿Dudas o consultas? Tic tac Tic tac Tic tac ¿En Puente Alto ¿Tienen grupo? Sí, en Puente Alto Hay gente De hecho creo que Una gran parte del movimiento Es de Puente Alto Así que pueden acercarse allá Sin ningún problema Y los van a tratar muy bien Además creo que allá hay Ah sí, pues allá tenemos Lugares de entrenamiento Así que pueden ir a entrenar A boxear A luchar Y otras cosas más Cuando se acabe el COVID-19 Y se acabe toda la cuarentena Que no sabemos de qué se trata esencialmente Bajo esta Otras consultas Que me han hecho Durante la semana Y que me han Han sido súper majaderos Con el tema Es con nuestra visión Sobre el estallido social Y cómo vemos Los demás grupos Lo he respondido Una y otra vez En los diferentes live Por favor le pido Que le echen una mirada A los live anteriores Porque van Ya están respondidas La mayoría de las preguntas Sí, preguntaron Por Claudia Navarro También En la anterior En la anterior Vamos a hacer un punteo Debajo de los live Sí, vamos a hacer Por un minuto Con las preguntas Claro, es súper importante eso Porque está bien Claudia está viviendo Se fue el movimiento Por otros motivos Y creo que lo tienen que ver En los otros live Oye, recuerden Por cierto, no se olviden De dar like De suscribirse Y de Dar por favor Poner comentarios Porque es muy importante Para el algoritmo De YouTube Porque tenemos que hacer crecer el canal Todavía tenemos problemas técnicos Todo lo que tengamos Pero Créanme que con el paso De las semanas Y el paso de los días Y esto se va a hacer perfecto Si no, no se va a hacer Así que ese es nuestro Trabajo ¿Hay gente en Estación Central? Hay gente en Santiago Centro No sé si puntualmente En Estación Central Pero yo sé que hay gente En Santiago Centro Así que pueden ir ahí Sin ningún problema Uy, mira En la derecha Les dicen zurdo Obviamente Porque la derecha Eso, eso Qué buena Qué buena acotación En la derecha Sigue Vistiéndose con ropa Del siglo XVIII Para ello Si no eres de izquierda Eres de derecha Y si no eres de derecha Eres de izquierda No, señor El mundo no es así De hecho Es como que A ti te preguntaran ¿Usted es mormón O católico? Es que yo no soy Ni mormón Ni católico, caballero ¿Cómo que no eres mormón Ni católico? Tienes que ser mormón O católico Ya decidete Si tuvieras que elegir Entre los dos ¿Eres mormón o católico? Es que no, caballero Es que yo no voy a elegir Entre mormón y católico Porque ninguna De las dos religiones Me agrada Me agrada O me gusta Yo, no sé Creo en el soroastrismo Es que esa religión No existe Lo que existe Es ser mormón o católico Mira lo que hay aquí En Santiago Hay religiones mormonas Y católicas Y son los que más hay Yo nunca he visto Una iglesia De soroastrismo Por ende no existe Esa es la lógica De la derecha Por ende no la entienden Y todo esto Es youtuber De derecha Que se dedican A tirar mugre Es porque no han leído Un bendito libro Y se dedican solamente A escuchar Y a repetir Lo que otros dicen Y hay un mentiroso Que para mí Es el gallo más mentiroso Más falso Y más Peligroso que existe Que es Axel Kaiser Ese tipo es un delincuente No le crean El tipo trabaja Para poderes económicos No le interesa El bienestar de los demás Ni siquiera Le interesa formar A su gente Así que Mucho cuidado Con ese pelafustán Y estoy Ojo Leo sus libros Sé lo que está diciendo Y me encantaría Alguna vez Tener un debate Con ese caballero Libro licentario Ya Dice ¿Has visto el canal Viva Chile? Siempre ha comentado El singapurismo No me ignoren Ya Sí Lo que pasa es que No, no te ignoramos ¿Cuál es el nombre del...? Sergio Godoy 23 Sergio Godoy 23 No, no te ignoramos La verdad no conozco el canal De hecho me escribieron En Facebook Que habíamos robado la idea Ni siquiera conocemos el canal Entiendan Que nosotros no somos Youtubers Por eso estamos recién Haciendo esto No conocíamos el canal Viva Chile De hecho Yo no sé Cuál es su ideología política Ni cuál es su tendencia Lo que sí vamos a decir De Singapur Y que es otra pregunta Que me hicieron Y que por ahí Alguien se molestó Es que El singapurismo No es aplicable a Chile Algunas cosas Son rescatables Pero vivimos en Chile Ellos son Un archipiélago De islas Nosotros No, que yo sepa No somos una isla Además de eso Ellos tienen Una multiplicidad racial Porque ni siquiera Están formados Como un estado Nación como tal ¿Cómo nosotros Vamos a copiar Esa parte de lo cultural? Ellos no tenían Recursos naturales Nosotros sí Pero sí tenemos Podemos imitar El etos Las ganas El cómo hacer El yo soy de las cosas Y eso es justamente Lo que podríamos imitar Pero nunca podríamos decir Que somos singapuristas Porque aquí Vamos a aplicar El mismo sistema No Porque de hecho Ellos pueden hacer Redes de trenes Nosotros podríamos hacerlo Sí Pero con mucha dificultad Porque estamos llenos De montañas Y hay que partir Una montaña por la mitad Para meter un tren bala Por si acaso Y ese es uno de los motivos Por los cuales cuesta tanto Hacer crecer el tren Además de que Don Ricardo Lago Se robó toda la plata ¿La derecha Ha ocupado Políticas nacionalistas Para controlar el COVID? Sí Lo que pasa es que No es que sean políticas La derecha Ha hecho conscientemente Creo yo Políticas nacionalistas Sino que a nivel mundial Se han visto obligados A tomar políticas nacionalistas Como es el hecho De cerrar fronteras Priorizar la salud Y otras cosas más Y lo hacen porque es necesario Es lo que pasa con Macron Macron está empezando A nacionalizar empresas Pero no es porque Se haya vuelto un nacionalista Es porque Derechamente el tipo Necesita salvar su país Y la única forma De salvar los países Es siempre Siempre Históricamente Con ideas nacionalistas Es lo mismo que está haciendo Trump en muchas cosas Por ejemplo La idea de poder recuperar La empresa que se fueron a China Volverla a hacer producir En Estados Unidos Y esas son ideas nacionalistas Pero no lo hacen Por ser nacionalistas Sino que porque son La última ratio La última forma La última razón De poder llevar adelante Una nación ¿Crees que hay discrepancia Entre nacionalistas? Ejemplos Uno más tradicionalista Mientras otros más revolucionarios Totalmente Sí, totalmente De hecho se me olvidó Es una muy buena pregunta Tugin El caballero que estuvimos viendo Hace un rato Él es un tradicionalista De la De en toda su manera De ver el mundo Y eso lo hace Totalmente distinto A lo que nosotros vemos Porque nosotros creemos En ese nacionalismo Más rebelde Y él cree más bien En esta visión Más bien Eboliana del mundo Y eso genera Cuestiones distintas Quizás podríamos Dedicarle en su momento Una 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 sección propia Así que sí Efectivamente Hay otros Hay choques Dentro del nacionalismo Pero Tú puedes trabajar Con un tradicionalista Puedes trabajar Con un revolucionario Nacional revolucionario Pero es muy difícil Trabajar con un gallo Que viene seteado Con la idea De la lucha de clases Como es de la izquierda O un tipo Que lo único que te dice Es que el mercado No creó en la conciencia social Si no cree en la conciencia social Entonces nos va a creer En la nación Pues hijo Dice Lo mismo pasa con Merkel Que está nacionalizando Ciertas empresas Correcto Porque no tiene forma O sea Rusia Que también Empezó a producir La agricultura Lo que pasa es que Rusia Venía muy bien Para Entre comillas Para este choque Dentro de todo O sea Digo choque Bueno El COVID No por la calle Del sistema globalista Porque Del año 2000 en adelante Y 2001 Estados Unidos Se dedica a hacerle bloqueos Bloqueos económicos Pero como tenían Un país tan grande Y tenían a Putin Que era capaz de ser Extremadamente resolutivo Logra Capiar Todos los bloqueos Y empieza a volverse Autosustentable Rusia de hecho Es prácticamente Autosustentable De hecho Creo que exporta Solamente hoy en día Un 12% De su Agricultura Y antes Hace 15 o 20 años Hacía entre un 25 Un 30% De agricultura Oye mira que buena esta Nacional Singapurista Pregunta ¿Qué cosas creen Que deben fabricarse En Chile Y cuáles importan? Excelente pregunta Mira Tenemos que ver Nuestra propia realidad Aquello Que se puede Producir en Chile Es aquello que nosotros Tenemos para producir Por ejemplo Productos del mar Aquellos productos De los minerales Que nosotros Si tenemos Entiéndase Estoy hablando No de extracción Sino de que Generales valor agregado Si Singapur Es capaz de producir Circuitos Con cobre Que nos tiene que comprar A nosotros Porque nosotros No podemos hacer No sé si circuitos Pero cosas de cobre Por último Pailas de cobre Señores Si lo necesario Es darle este valor agregado Si Bolivia Fue capaz Con todas las críticas Que se le pueden hacer A Evo Morales Un auto boliviano Baterías bolivianas Obviamente es con la ayuda De los chinos Porque los chinos Le intercambiaron La posibilidad De mantenerse Con empresas chinas Pero producir Para los bolivianos Nosotros también Podríamos hacerlo Lo mismo pasa Con el mar Lo mismo pasa Con la energía Chile podría Producir energía Prácticamente Para la mitad De Iberoamérica Entiéndase Con múltiples Plataformas energéticas Esto lo estuve hablando Hace unos Dos meses atrás Antes del COVID Con un doctor Creo que puede estar Hasta escuchando O viendo en live Un doctor En En energía Y él venía llegando De China Haciendo el doctorado Y él decía La clave Para desarrollar La energía en un país Es desarrollar Todas las energías No una No se trata de energía eólica No se trata de energía de mar Ni de energía solar Se trata de que Todas las energías Deben producirse Si usted tiene un riachuelo Lo hace producir energía Si usted tiene mar Lo hace producir energía Si usted tiene sol Lo hace producir energía Y eso también es muy posible Y lo otro Es lograr hacer Un desarrollo nuclear Sustentable Chile Debe ser Una potencia nuclear En algún momento Tiene que poder hacerlo Si no No podemos pelear En la mesa con los grandes Si ese es un hecho Cuando digo Energía nuclear No estoy diciendo Hagamos bombas nucleares Estoy diciendo Hagamos energía nuclear La gracia Es que nosotros Tenemos la posibilidad De tener el desierto Más harido del mundo Y con extensiones De terreno Muy grandes Para poder poner Plantas nucleares Y que no quede La embarrada Y eso es algo Que prácticamente Nadie más puede decir Y nadie más puede hacer A nivel mundial Rusia puede Y lamentablemente Cometió el error igual ¿Alguna pregunta más? Ya estamos en el tiempo Ya Vamos viendo Si estamos en la hora 12 Así que Vamos a ir terminando Las preguntas Damas y caballeros Ha sido una Una grata conversación Sin perjuicio De que Tenemos bien poco De De live Y tenemos mucho De radio Ya En el futuro Harían alianzas Puntuales Con movimiento De izquierda Extra parlamentaria Para trabajar En la recuperación De los recursos Naturales Agendas ecológicas Nosotros hemos dicho Que podríamos hacer Alianzas con cualquier Persona De cualquier tipo En la medida Que tenga que ver Con los intereses nuestros Es decir Si alguien me dice a mi Sabes que Viene un caballero A ofrecer aquí Una alianza No es político Se dedica a hacer juguete En la esquina de madera Pero quiere luchar Por la recuperación De los bosques nativos Obviamente Vamos a trabajar con él Independiente Si él es nacionalista o no Y los grupos De izquierda Extra parlamentaria Por último Les queda Ese resabio Lejano De nacionalismo Que tuvieron en los 70 Porque Los invito a pegar Después Podríamos hacer Unas audiciones De cierta música Que era de izquierda En los 70 Por ejemplo Como se llama La canción de Violeta Parra Hace falta un guerrillero Escuchen la canción Es una canción A Manuel Rodríguez Tienes otra Que se llama La de la medallita Bueno Hay una serie de canciones Una serie de canciones De Violeta Parra Que son nacionalistas Abiertamente nacionalistas De hecho Habla Dice La bandera Manuel Rodríguez Te la van a tramitar Te la van a cambiar Como si fuese alfiler Y es porque Algo de nacionalismo había Por eso es tan raro Chile Porque viene con Todo el marxismo internacional Y le meten Una cubeta nacionalista De una cuestión muy rara Pero quizás Esa gente Si tiene En una gran medida Algún espíritu nacionalista O en alguna cosa La cual nosotros Podamos comulgar A ver ¿Qué opinan del académico Hugo Herrera Y su propuesta De una derecha Nacional popular? ¿Lo consideran cercano A su ciudad? Hugo Herrera Es un tramposo Lo voy a echar Al agua Hugo Herrera Aquí con lo que tiene que ver Pero Hugo Herrera Era Es Nacionalista Y se ha metido Con la derecha Siendo de ideólogo Me van a matar Por lo que estoy diciendo Ideólogo de la derecha Tratando de darle Una forma a la derecha Pero Hugo Herrera Lee nuestros libros Uno de nuestros postulados E incluso lee nuestros textos Porque nosotros Se los mandamos Así que Derechamente Hugo Herrera Sabe lo que estamos hablando Y sí Y muchas cosas De las que estamos De las cuales Él habla Las dice directamente Por las cosas Que hemos estado haciendo nosotros Así que sí Publicación en el Mercurio Regularmente Veanlo El problema de nuestra economía Es la clase política Y empresarial Nefasta Ambas cosas Ambas cosas Ojo El pueblo también tiene defectos El pueblo tiene defectos Por ejemplo De que hay muchos Que efectivamente No saben ni siquiera trabajar Hay muchos Que son delincuentes Y a esos tipos Tampoco se les puede perdonar Tampoco se les puede tener Una concesión propia Hay delincuentes Desde los lugares Los empresarios más ricos Hasta los tipos más pobres Y hay gente decente Muy decente Desde el empresario más rico Hasta la gente más pobre En los que yo no encuentro Un gallo decente En los políticos Hasta ahora no he podido encontrar Ah, sí Ahí tengo un par Ya tengo a Gaspar Rías Que es una persona Decente Que nunca me hizo Absolutamente nada negativo Pero hay un montón De otros operadores políticos Que efectivamente Son unos delincuentes Y yo pienso En un político Y pienso en un operador Que tengo en la cabeza Que si yo pudiera Le pegaría un combo Así que créanme Que esos gallos Sí son nefastos Porque la política Finalmente es una gran chancha La cual todos Quieren hacer parir Eso es el gran punto Ya Andrés Correa Aquí hablan mucho Del pueblo y lo popular ¿Pero qué tiene de malo La aristocracia? A ver Hay que ser Fino con los términos Aristocracia Es el gobierno De los mejores Aristo Que es lo mejor Plutocracia Es el gobierno De los ricos Que son cosas distintas La aristocracia Es extremadamente positiva Pero la aristocracia Viene Desde Que tienes Cómo elegir Quién es un aristo Quién es el mejor Y quién no No tiene que ver Con la aristocracia Criolla Que es otra palabra Que no tiene absolutamente Nada que ver Que es el gallo Que es un comerciante Porque la clase alta Eran un montón de comerciantes Que vinieron Y se aprovecharon En una gran medida De gente que no tenía Ni idea de cómo comerciar Esa es la gran Casta Castellano-Vasca Que se mueve hoy en Chile Y que nosotros Conocemos hoy Como Erraba Suristagle Y otro Otro grupúsculo más Son cosas distintas ¿Cremos en la aristocracia? Sí El mejor para los mejores Pero No creemos en la aristocracia No por haber nacido En una cuna rica Tú vas a hacer Algo positivo O algo bueno per se Pregúntenle al Chispa ¿Se acuerdan de ese reality? Había unos reality shows Que yo veía cuando era chico Y aparecía el Chispa El Chispa Era de la clase alta ¿Él está destinado A mandar Chile? ¿O está destinado A hacerle un bien a la nación? No Y así Un montón de otras personas O el Pelota Que se le ocurre agarrarle La avioneta E ir a comprar Jaiba Ese tipo No es de la aristocracia Es un Pelota Con plata La aristocracia La gente que realmente Le hace un bien a la nación Ya damas y caballeros Estamos entonces Creo que es más que Un tiempo prudente Para terminar la transmisión Les pido que por favor A pesar de que haya sido Medio fome Porque falta la imagen Creo que es súper importante Lo vamos a arreglar La próxima semana Sí o sí Esto está arreglado Compartan Denle like Síganos en nuestras redes sociales Vamos a hacer un video En compensación De hecho De aquí en adelante El movimiento social partida Va a empezar a hacer Videos propios también Y además de los live No es suficiente con los live Y lo vamos a hacer perfecto Esa es nuestra misión de vida En el último tiempo Les mando un abrazo gigante Y por favor Cuídense mucho Cuídense ya sea El COVID real O sea una mentira Hagan caso a lo que Tienen que hacer ahora Porque después van a tener Que dejar de hacer caso Porque si nos siguen La idea es nacional Y revolucionaria Un abrazo gigante A todos Mis queridos camaradas Viva Chile Viva la nación chilena Y no le compren A los falsos nacionalistas Créanle a los verdaderos nacionalistas El resto Que sigan sentados En una silla